Hola, soy Marisa Vidal Collazo, Marisa de Corne, y soy la autora de un libro que acaba de publicar la editorial Verbo Divino, que se titula Yo soy Egeria, lectura feminista de un viaje en el siglo IV. Este libro es una traducción de uno anterior en galego que editó la editorial Galaxia, Euson Egeria, y que ahora se abre el gran público a toda las personas de agua hispana para poder acercarse a conocer a esta mujer sorprendente. El libro está ilustrado, como se ve en la portada y en el interior, por acuarelas de Sole Pite Sanjurjo, una amiga y compañera que se prestó a colaborar en esta obra. Forma parte esta obra de un proyecto mayor que la Asociación Mujeres Cristías Galegas Egeria está llevando a cabo en la ciudad de Santiago de Compostela para reconocer a esta mujer Egeria en la ciudad. Próximamente se inaugura una plaza, tenemos ya una escultura y ahora el libro. Egeria, ¿quién es? Egeria es una mujer sorprendente. Es la primera escritora que habla en la Hispania romana. Es una mujer del siglo IV, en el año 381, hace un periplo, recorre todo el imperio romano hasta llegar a los límites con el imperio persa porque quiere conocer, quiere ver con sus ojos y pisar con sus pies aquellas ciudades y lugares que conoce por sus libros, aquellos lugares donde se dio la revelación, lugares donde vivió Jesús, los lugares de la Biblia, el monte Sinaí. Egeria además, aunque viaja sola, viaja acompañada en la distancia por un grupo de amigas con las que prepara el viaje y a las que escribe un itinerario, un relato de todo el periplo que va haciendo a medida que va transcurriendo. Ese itinerario recoge sus impresiones, recoge sus sensaciones y comunica a las amigas, a las hermanas, sorores, las llama, les comunica todo lo que va descubriendo y va ensanchando su vida. Esto es quizá el punto en el que me basé y me centré para empezar a escribir este libro. El libro recoge ese itinerario de Egeria y lo pone en el siglo XXI. ¿Qué nos diría a nosotros Egeria hoy mujer del siglo IV a las mujeres y hombres del siglo XXI? Egeria se fija en varias cosas. La primera se fija mucho en todas las celebraciones y ritos que se celebran en la ciudad de Jerusalén cuando empieza el cristianismo a ser religión oficial. Se fija también mucho en cómo se está organizando el movimiento monástico que arranca también en el siglo III o IV. Egeria es testigo de uno de los grandes cambios en la Iglesia, que es la oficialización. Entonces dentro de ese cambio ella va viendo y va constatando cómo se va, cómo va sucediendo. Este libro está especialmente escrito para personas que quieran conocer el siglo IV, pero no el siglo IV que se nos cuenta habitualmente en los libros de historia, sino el siglo IV desde la perspectiva de las mujeres. Egeria no es la única mujer que en el siglo IV está haciendo cosas importantes en la Iglesia y en este libro yo lo que pretendo es colocar a Egeria dentro de esa historia de mujeres, ver qué otras mujeres hay y entonces nos salen Marcela, Macrina, Paula, nos salen un montón de mujeres que en el siglo IV están haciendo cosas en la Iglesia y que la historia oficial pues como que silenció y cayó. Entonces por eso el libro se llama lectura feminista de un viaje. Busco centrar Egeria en la historia de las mujeres y busco traerla hoy para que nos cuente a nosotros, las personas del siglo XXI, qué pensaban, qué hacían aquellas mujeres del siglo IV. El libro también está escrito en un lenguaje coloquial, tal como escribía ella, por lo cual también está indicado para un público juvenil que se puede acercar así de una manera más suave y ligera a lo que era la historia de la Iglesia del siglo IV. Y nada más, yo espero que les guste, que disfruten mucho con la lectura y con las ilustraciones y muchas gracias. Gracias.